Diversos cuerpos de socorro junto con el ejército continuaron hoy la búsqueda de dos personas que desaparecieron en el lago de Ilopango y el lago de Ouija durante el fin de semana. Es el tercer día consecutivo de búsqueda para localizar el cuerpo de Héctor Arturo Rivera de 49 años. Una persona que desapareció en el lago de Ilopango luego de que la lancha en la que se encontraba con 11 personas volcara durante la tarde-noche del sábado. Un equipo de ocho integrantes de Cruz Roja Salvadoreña realizó un recorrido en la zona de la isla La Puntona y sus alrededores. Y después vamos de la isla para atrás. Hemos recorrido alrededor de unos 10 kilómetros quizás, prácticamente hemos cruzado medio lago sin novedades, solo hemos encontrado un par de chalecos que parecieron andaban en la lancha de la que había volcados. Según miembros de la Asociación de Lancheros del Lago de Ilopango, quienes participaron en el rescate de las víctimas, Michael Gómez, propietario de la lancha, pidió auxilio por lo que lograron rescatar a 11 personas, incluyendo a un menor de aproximadamente un año. Posteriormente se confirmó la muerte de una mujer de 62 años. Luego Gómez fue detenido por homicidio culposo y la lancha fue decomisada. Nosotros hicimos lo que pudimos, nosotros fuimos lo más rápido que pudimos, pero no pudimos sacar a toda la gente. Solo la señora que falleció, porque cuando la sacamos en la lancha de él, que él la traía, venía viva. Pero como le digo aquí, la aglomeración de la gente, cuando llegó así, la señora falleció. Sí, el muchacho del dueño de la lancha, el que andaba en la lancha, él aventó un mensaje que necesitaba ayuda. Incluso el mensaje ahí anda todavía también, ahí lo andamos. Y nosotros, él, al entorno del Guasá, que necesitaba ayuda, que estaba hundiendo. Yo pude sacarlo una parte de las personas y el otro compañero, que es él, sacó la otra parte. Y nosotros como de unos seis, cinco minutos que los avisaron, llegamos. Testigos aseguran que antes de este percance, Michael ya había rescatado a unas ocho personas que se encontraban en otra lancha, quienes también sufrieron las consecuencias de las fuertes ráfagas de viento. Cuando él se dirigía a una de las islas principales, acá en el lago, encontró una embarcación que en ese momento había dado vuelta, que había sido golpeada por una ráfaga de viento y provocó que la lancha se hundiera. Fue él que tuvo que bajar a la gente, a las personas que andaban con él, a baja en la isla, en una isla, para poderle dar asistencia a aquella lancha que había volcado. Logró rescatar, salvar a todas esas personas que estaban en esa embarcación hundida. Y luego él regresa, él regresa allá por la gente que él andaba. Cuando él se disponía a venirse allá para las orillas del lago, aquí al malecón, en mediaciones del lago, una ráfaga de viento también lo alcanza a él y hace que la lancha vuelque. Fue en esos momentos que él logró, a través de su teléfono, llamó a la asociación de lancheros y me llamó a mí en lo personal pidiendo auxilio. Otro hecho similar ocurrió en el lago de Ouija, en el municipio de Metapán, donde se registró como desaparecido a Adelso Flores, de 31 años. En el lugar también se continúa con las labores de búsqueda por parte de Cruz Roja y otros socorristas, donde participaron dos miembros de la unidad de buceo y cuatro guardavidas. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.